¿De verdad puedes ver con esa cosa? Claro que sí. ¿Cómo crees que hago para no trapezarme con todo? ¿Qué diablos es esa cosa? No se parece a nada tan a lo que conozca. No lo sé. No recuerdo nada de mi pasado. La tenía puesta cuando desperté. Me la quitaría si pudiera. Es difícil comer con esto. Y no puedo rascarme la cara si me pica. Es un fastidio. La verdad me sorprende que hayas logrado sobrevivir por mucho con esa cosa puesta en tu rostro. Seguro llamas la atención. La mayoría de los datanos no le prestan atención alguna. Lo más prudente es que todo el mundo baje la cabeza, se concentre en su trabajo y me ignore. ¿Y los renanos no te prestan atención? ¿Te refieres a los guardias? Tienen la costumbre de matar primero y preguntar después. Si estás fuera de lugar, estás muerto con o sin máscara. Pero mientras no te destaque y si no hagas alboroto, por lo general te ignoran. De hecho, a veces tampoco quieren llamar mucho la atención. Un amigo dice que es porque si los matan sin motivo podría demorarse el trabajo y se retrasaría todo. En ese caso, ellos serían los responsables. Pero creo que tú sabes más del tema que yo, ¿no? Para tu información no sirvo a ningún lore. Pero... Te entiendo. Después de tres siglos de gobierno renano, es posible que los soldados pierdan la iniciativa. Todo este caos que provocamos quizás sea una forma de divertirse. No pienso dejarme matar para que se diviertan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!